Bueno, buenas noches, me he quedado el último, el listón está bastante alto, pero lo importante es venir a pasarlo bien y compartir un poco. Así que nada. Las baldosas ya no son amarillas, aunque sigo pisándolas, desconchadas con pies de bestia errante. No hay mascota acompañante ni misiones mágicas, solo una mente que a pesar de la edad aún prefiere estar en blanco, sin pintarse. Roja la sangre, mas no los zapatos, las letras guían mis pasos. Y oigo una música distante que va llevando la cadencia de este cuerpo que apenas empieza a sentirse osado. Una valentía que nadie notó que guardaba dentro, desde mis más tiernos días. Con la que acabaría buscándome entre tornados y criaturas figuradas, por la cual terminaría encontrándome losas renovadas bajo casas estrelladas. Pero aquí los trucos no los guardan ni magas ni hechiceros, residen en los enigmas que componen la vida, a ser deseados y descifrados. Llámense corazón, bravura, tristeza o cualquier avatar mundano. Hallarlos no se trata de magia, sino de la pericia que vamos acumulando. Y como no sé si cerraré esta historia con un número final o un número espectacular, más allá de un último aliento, voy cantando a mi propio son, mientras mis bailes rajan las baldosas un poco más. Que al final no tengo que buscarlo, el alco iris brota de mi pecho. Y ya llegaré a la ciudad esmeralda, aún tengo tiempo. Para acabar mirándome fuera del cuento y sus fantásticos senderos. Y ya por fin, toparme con sueños cumplidos a base de deseos perecederos. Porque soy el todopoderoso mago, las distintas brujas y los alegres enanos. La mismísima Dorothy, el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros. En resumen, tengo todo lo que a veces creo que me falta. Solo necesito tiempo y paciencia para llegar algún día a mi particular Kansas. Un espacio propio al que poder llamar mi hogar. Gracias. Gracias. Gracias.